Bueno, las expectativas son altas y muy auspiciosas. Hoy a la mañana dimos la bienvenida a casi 1.200 estudiantes que se inscribieron para acceder a la carrera de medicina y ahora por la tarde para el resto de las carreras de la salud con otros más de 1.000 aspirantes ingresantes que quieren acceder a la carrera de salud. La verdad que estamos muy felices porque es un día muy importante para la universidad y para el Departamento de Ciencias Aplicadas porque, bueno, se va a dar como este encuentro entre todos los ingresantes, todos los que aspiran a formar parte de carreras de nuestro departamento y nosotros que tenemos que darle la respuesta. Bueno, la verdad que emocionados todavía porque, como siempre decimos, ver esta sala académica repleta, más de 1.000 estudiantes se suman a las carreras de Ciencias Humanas y de la Educación, así que la verdad que, bueno, contentísimos. Este año queremos romper con la estructura, digamos, institución, alumnos, así que los directores de carrera van a estar sentados entre ellos para que ellos puedan ir conociéndolos desde el día de hoy, nada más. Bueno, este, llevar bien el año universitario, tener un buen grupo de compañeros, que es lo que uno espera para poder llevar bien el estudio y llegar con unas buenas notas, digamos, a fin de año y, bueno, completar los cinco años de la carrera como tiene que ser. Tener un buen año y cumplir todas mis metas acá. Soy de Jujuy, así que me vine de lejos para triunfar acá, digamos. Así que, bueno, es un buen comienzo y seguramente vamos a trabajar el doble para estar a la altura de las circunstancias. Y, bueno, espero que la universidad prospere y que crezca más allá en el futuro para que muchos chicos puedan venir. El lunar es hermoso, es un campo espectacular y te da una posibilidad de que otros lugares no te lo da. La verdad es que estaba muy indecisa con las provincias y cuando llegué acá, quedé enamorada de la universidad, de todo. Entonces dije, no, me quedo acá. Y encima me encanta la vida que tienen los universitarios, todo tranquilo. Siempre hay que estar firme y seguir estudiando para sacar al país adelante. Bueno, como siempre, la excelencia académica, ¿no? Centrar todo para que los estudiantes reciban la mejor formación, no solo profesional, sino también como personas. Nos esperamos que, como los últimos años, siga siendo un año aún de mayores conquistas, ¿no? Entendemos que la educación, en términos generales, como siempre decimos, es un derecho, pero ese derecho hay que sostenerlo todos los días. Que el esfuerzo es lo que te lleva al éxito. Básicamente, el estudio es lo que te permite superar. Y todo eso unido es lo que queremos que los chicos tengan para que sean jóvenes profesionales de acá en 4 y 5 años.